Mira el daño que meto, eh Mira el daño que meto, es que Dale, 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 no te cortes, no te cortes, dale, dale Mira, mira, mira hace esto, family, mira hace esto Uno Ojito con el support Dale, dale con todo, no te lo pienses Dos Tres Cuatro, let's go, ¿dónde está la penta? Let's go Dale salivita, loco, pa' que te entre Basta de dientes Muy buenas, family, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Vamos a darle mandaguita un poquito a ¿Cómo se llamaba este? Al padre Pelios Vamos con todo Está bastante guay, ¿vale? Está Fuertote, el problema es que este campeón Tiene tantas cosas que no las voy a poder explicar O sea, si tuviera que explicaros todo, me tiraba toda la partida Explicando cómo funciona esto Entonces, lo que vamos a hacer Simplemente, pues va a ser jugar Vale, ya está, ¿vale? Deciros un poquito, más o menos Este campeón solo tiene dos habilidades La Q y la R, ¿vale? Solo tiene dos botones que puede usar Y los puntos de habilidad los usa para subirse los tres puntitos que salen aquí Que son AD, velocidad de ataque y penetración de armadura ¿Vale? Es un campeón muy complicado ¿Vale? Literalmente, prácticamente no sé ni cómo funciona ¿Vale? O sea, es muy complicado Hasta que no tengas por lo menos 50, 60, 70 partidas con el campeón Va a costar que te cagas Y pueden parecer que he dicho muchas partidas Pero creo que incluso me queda corto ¿Vale? Así que... Ya hay alguno, seguro Seguro que hay alguno por los comentarios Que pues yo soy maestría 7 Afelion Me cago en la hostia Puñetazo Te destruyo La hostia Yo soy maestría 7 Afelion Afelion, ¿sabes? Mitad Aselion, mitad Afelion Bueno, vamos despacito ¿Vale? Que no tenemos prisa No tenemos que ir a apagar fuego Vamos a farmear con cariño Con comprensión y con ternura Sin demagogias ¿Sabes? Como decía... Como dice Un colega mío Sin pactos ni mediaciones Sin temor a la oscuridad Bueno, cómo se me va la olla, ¿no? Bueno, el tema, ¿vale? Cada habilidad de la Q Dependiendo del arma que tengas Tanto la principal como la secundaria Hace una cosa distinta ¿Vale? Si en la secundaria tienes equipada Una Thermomix Te hace de comer ¿Vale? Arreale, eso es, eso es ¡Vamos! Afelion, buena, loco ¡Está hecho una doble, mijugla! ¡Dame una kill! ¡Dame una kill, loquillo! ¡Dale, Lee! ¡Mostrame una kill! ¡Mostrame una kill! ¡La asistencia me la imagino! Una kill nomás ¡No ríeis! ¿Quién eres? Sublife Baneado No subrendéis, chavales, ¿eh? No subrendéis No pasa nada It's all good Por cierto, guapetones Os recuerdo, ¿vale? Si os gusta el contenido Os podéis suscribir ¿Vale? Mi contenido se basa básicamente En qué es lo que más OP está de la grieta Nueva manera de jugar a campeones Ya sabéis, tema de Preseason Es como el PVE Pero en el servidor oficial ¿Vale? Las cosas cambian muy rápido Cambian mucho y muy rápido ¿Vale? Si queréis estar al tanto de Qué es lo que se juega en Corea Qué es lo que se juega en... Yo que sé En Oceanía Nuevas maneras de jugar a campeones Nuevas estrategias Nuevas builds, etcétera Suscribíos, ¿vale? Si ya estáis Los que estáis suscritos ya Dadle a la campanita A ver, ¿qué nos compramos por aquí? Mínimo, mínimo esto, ¿no? Vamos a comprarme esto Dadle a la campanita Porque YouTube no avisa Ni recomienda mis vídeos Porque aviso de que hago Cuando hago streams en Twitch ¿Vale? Así que denle apoyo ¿Vale? Los Maestría 7 ¡Pum! Los que seáis afelios Maestría 7 Estamos novedobla Aquí Pepe Nacho Papá, marcatelo Vamos, somos cinco Ya estoy viendo los comentarios Selin, yo soy Maestría 7 de afelios Si lo viera Como si lo viera, loco Mirad que zoneo me estoy comiendo, ¿eh? ¿A qué quiero galletas, locos? Si ya me estoy comiendo un zoneo Por cierto Dejadme también vuestras opiniones ¡Ah! También voy a hacer un sorteito De este personaje ¿Vale? Quiero que lo sepáis Putasos Voy a hacer un sorteito De la skin de este personaje La misma skin que estáis viendo aquí ¿Vale? Cuando salga el campeón En el servidor oficial Válido para todos los servidores Para participar ¿Qué tenéis que hacer? Dejar nombre Servidor Suscribirse al canal Y un me gusta Sin más, ¿vale? Dejar un buen like Para apoyar al Al mejor canal de todo Eh... Runater Estoy patinando en mierda Me estoy cayendo de boca Vale, le mostramos un like Nomás Que Faker te comente Que es maestría 7, ¿no? No, esa bala la gasté Esa bala la gasté En el video anterior, ¿no? Hablando de balas Jugando a Felios No seréis una puta máquina ¿No? Bueno, chavalotes Tenemos mucha velocidad de ataque ¿Vale? Vamos muy rápido ¿Vale? Somos un disparador precoz Pero podemos seguir haciendo cosas Bastante guays Combitos Vais a ver los combitos Que tiene este bicho, ¿vale? Ya os digo Nos voy a explicar un poco Lo de las armas Nos voy a poner aquí a explicar Pues esta arma hace no sé qué Podéis buscarla por internet Y buscarlo Si no Con todos los combos que hay De este campeón Me puedo tirar 3 días aquí, ¿sabes? Estoy, estoy, ¿eh? Estoy, estoy, 3 ¿Full 3? Buah, ¿cómo aplica esto? Esto, ¿eh? Madre de Dios ¿Dónde va ese animal? Qué buena Se ha despepenacho Carrileame, papá Uf, tiene una cara Este Elissing Que quiere liberar Ese real ya está muerto No más No le han pingueado Está sin maná, ¿eh? Vale, dale un basiquito Arruteado Vamos, let's go ¿Cómo? ¿Qué pingue hay, chavalote? Somos 3 O sea, ya podéis venir aquí En un regimiento, ¿sabes? Que los zurcimos Como en los calcetines ¿Qué pingue hay? Dale, dale ¡Oh, tío! Pues son mucha gente ¡Chaval! Alguna me llevo No os preocupéis Que alguna me llevo ¿Sabes? No preocuparse Que alguna me llevo yo Pues supongo que sí A ver, chavalotes Por cierto ¿Qué os estaba diciendo? Quería que me dejarais algo En los comentarios Ah, sí ¿Qué os parece el bicho este? ¿Vale? Pero también Recordad que con los comentarios Participáis también en el sorteo ¿Vale? Me pondré en contacto Mediante los comentarios de YouTube Dejadme también Si queréis Que veamos El cambio que le han hecho a Diana Que están de puta madre Los cambios que le han hecho a Diana ¿Eh? ¿De dónde va que a mí, bro? Eso es Pepe Nacho Joder O sea Para que esté viendo el vídeo en YouTube ¿Por qué le llama ¿Por qué le llama Pepe Nacho? Es una broma Que ha surgido esta misma mañana Vale Voy a buildearme Voy a vender esto Voy a comprarme un espadón Y ya estaría ¿No? ¿Tenía las botas por talentos? No Vale, pues me voy a subir La velocidad de ataque Bueno, pues está saliendo esto Exacto Porque su nombre invocado es Pepe Nacho Family Es que no te puede llamar Pepe Nacho No se puede No se puede O sea, es que me pensaba Esta mañana está buscando gente Es que la voy a explicar para el chat también Esta mañana está buscando gente para entrar aquí A ver si esta vez me llevo una, chavalote Vais a tanquear las más grandes, ¿eh? Let's go Ah, ha flasheado el perro Let's go, me he llevado dos ¿Dónde están los memes del support? ¿Eh? Mira cómo dejo torretita a los gemendingers Pum, 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 pum ¿Dónde están los memes del support? Esta mañana está buscando gente Para Para hacer un vídeo en el servidor este de los cojones Y no me creía que se llamara Pepe Nacho en el PB No me lo creía Y al final me he reído yo solo ¿Sabes? O sea, la broma es mía Bueno, no me he reído yo solo Se ha reído el mundo, ¿vale? Muchos jajas F en el chat No sé qué La peña suscribiéndose Con Twitch Prime Una locura Una locura Toma Si le doy con la Q Desde aquí Puedo venirme aquí Y pegar un vasiquito Va, 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 va Tienes que bajar Tienes que bajar, ¿eh? Eso es No tengo que curar, ¿eh? No os preocupéis por la kill, ¿eh? ¡Vamos! ¡A ver! Let's go, chavalotes Por playet Yo he metido ahí un montón de daño ¿Eh? Alien, yo soy maestría Como si lo vieras Alien, yo soy maestría Así que te afelio No lo haces bien ¿Tambales? Tengo activo un sorteo De un Tesla, ¿vale? O sea, te puedo pagar La hipoteca ¿Estáis? Te pago la hipoteca No juguéis con vuestra suerte Si queréis ganar el sorteo Os pago vuestra hipoteca Le pago la hipoteca A un suscriptor Y pasa esto ¿Vale? Pues no me flameéis Los support también hacen daño Tía, escúchame Yo le estoy pegando a C3 Y lo estoy escuchando llorar Desde aquí, Julio Está llorando en ruso Let's go ¡Vámonos, Pepe Nacho! Que no me creía Que te llamaras Pepe Nacho, Julio Es cómico, ¿eh? A lo mejor es tu nombre Y me estoy riendo aquí yo Porque eso es un normal, pero Vale, family Aquí hay un truquito Con esta build, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gusta siempre Con lo fuerte que está Diana Ese hombre está fedeando Que da gusto Hombre latino Sí, sí Sin problema Pero que suena, ¿sabes? Más respeto con José Ricardo Eh, no flameéis a mi sub Porque nos está carrileando A todo el mundo, ¿eh? Mira cómo va Pepe Nacho Todo el mundo tiene kills Menos yo ¡Oh! ¡Hostia! Espera que lo mata ¡Cuidado! Ojito, el quiteo de Zira ¡Ojito! No me lo creo, papá Al bocado Uh, casi se la marca, ¿eh? Vale, esto es la escopeta Como me encantan estas escopetas Mira loco Esta skin es un poco Mira el daño que meto, ¿eh? Mira el daño que meto Es que... Dale, dale, dale No te cortes, dale, dale Mira, mira, mirad esto, family Mirad esto ¡Boom! Uno Ojito con el support Dale, dale con todo No te lo pienses Dos Tres Cuatro Let's go ¿Dónde está la penta? Let's go ¿Qué os parece este arma? ¿Qué os parece este puto...? Ojito con el support, ¿eh? Qué buena Pepe Nacho, joder Mostrame una penta Alguien se ha tirado un TP por aquí, ¿eh? Bah Escúchame, este no viene a ofrecer Este no viene por la penta gratis, ¿eh? No, ¿qué es esto? ¡Fuck, Mindy, ah! Ah, qué pena No he pillado la penta, ¿eh? Ha sido una penta falsa, ¿no? Esto no me vale para el título, coño Muy mal, boli, joder Muy mal, boli Es hero Pues nada, en un momento me he puesto 8-0 No soy ni mala ni santa Cuando... Ya voy a hacer una de las mías Vale, quiero esto ¿Quiero esto? Ah, no sé si quiero esto, ¿eh? ¿Estoy queriendo esto? No, creo que quiero esto Oigo, chavalotes Y porque la R O sea, realmente no la he fallado Pero creo que la he tirado mal Si la llego a tirar en medio de todo La lío que flipas Con la escopeta esta Con el... ¿Cómo se llame? Estoy, ¿eh? Estoy, ¿eh? Bah, este... El boomerang este no me gusta mucho Vale, pero esperadme o algo, ¿sabes? Voy a traerme una aquí o algo Vamos Sí, me ha aflojado un poco, hijo Me ha aflojado un poco Tiene pinta de esto Alguien se va a ir a FK Como Ludir, por ejemplo Bueno, no es mal, chavalotes Mirad el escudito La sanación que da esta mierda, ¿eh? Y la R de esto Es una puta broma, ¿eh? A nivel 1 Mira Afelio ha recuperado cientos de vidas O sea, a nivel 2 Me curo 300 ¿Sabes? Y a nivel 3 te puedes cagar Vale, me voy a dar... Me voy a meter un poquito De velocidad de ataque Ah, pues no está FK, tú Tía, van a... Quieren pelear esto Qué guay Ah, están quedando crales Ay, Dios Vamos ¡Vamos! Joder ¿Cómo está esto, no? O sea, tengo dos habilidades Y la R la estoy usando prácticamente nada ¿Sabes? Esto que pegando críticos, tío Me parece demasiado roto esto ¿Estamos diveando, loco? Bueno, nos hemos venido un poco arriba, ¿eh? ¡Papena, Nacho! ¡No te mueras, loco! Me has comido una polla, amigo Qué pedazo de nabo Vale, let's go Vamos a baquear 10-09 En 16 minutos Bueno, family Vamos a comprarnos esto Ya os digo Hay un truquito con este, ¿vale? Lo que me he fijado yo La build de este pavo Esta es la que más me gusta a mí A pesar de que creo que esta mierda También escala bastante Con AP Este bicho Por cada pistola Tiene 50 balas ¿Vale? Si te compras el runa-an A pesar Los impactos del runa-an También meten crítico Y además Espérate Voy a comprarme esta castaña Pues me voy a hacer esto Y además no gastan Balas del crítico ¿Me entendéis? O sea, no gastan balas Yo tiro, tiro Pum, 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 pum Y las balas del runa-an No consumen munición ¿Me entendéis? Eso está de puta madre, tío Encuentra tu órbita, hermano Encuentra tu órbita ¿Sabéis? Ahora, por ejemplo Yo tiro O sea, mirad Boom Route en área Oh, Dios Necesito visión aquí yo, eh Chavalantes Pensaba que vendría Míralo Pensaba que vendría real Y por eso estaba ahí tan Tan 6, ¿sabes? Este personaje ¿Veis lo que os digo? Mira, mira como pego Pum, pum Pego críticos en área ¿Sabes? Y no me consume munición Lo guapo de este personaje Es que si quieres pegar tiro a tiro Te consume munición Tiene límite de 50 Con esto El límite te lo pasas un poco por los huevos Es cierto, hace menos daño Pero por ejemplo La utilidad de esta La utilidad de esta castaña Ay, no Le he dado donde no es Le he dado lo B doble En vez de la Q Qué malo, tío La utilidad de esta castaña Por ejemplo Es el Gavitrón ¿No? El Gravitrón este Si yo aplico Gravitrón este A muchas personas Tiro la Q Y meto el Route en área ¿Sabes? Lo mismo con todas ¿Sabéis lo que os digo? Está muy guapo, tío Y si meto el Claro Si meto el arma Con robo de vida Me vas a hacer en la puta cara Mira, 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 fíctorilla Ahora que es Heimer, ¿eh? ¿Dónde está Rayman? Que yo lo vea ¿Esto tanquea o qué? Sí, tanquea 570 la ha pegado la torre, tú Ojo, ¿eh? No es moco de pavo No tiene daño reducido Mira, por ejemplo Voy a hacerme unos picuchillos, ¿vale? Para que veáis vosotros Cómo funciona el tema del Runan Creo que esta es una de las build más OP, ¿vale? La del Runan Impactos con crítico A pesar de que tiene crítico reducido Creo que es una de las más OP ¿Sabéis? Meto crítico Pum, 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 pum Más como me cura Creo que está guay, ¿no? GG ¡Victoria! Vale, chavalotes Todo lo que os he dicho en este vídeo ¿Vale? Si queréis enteraros de toda la buena mierda Boom, subscribe Bueno, de la mierda no Que eso queda feo Si queréis enteraros de todo lo bueno Que está saliendo la nueva Precision Nueva manera de jugar campeones Nuevo de todo, ¿vale? Si queréis enteraros de todo lo último que sale Subscribe Y campanita Porque YouTube me hace la puñeta ¿Vale? Voy a dar el honor a A Pepe Nacho Por supuesto ¿Sus likes se le ha currado? Sí Pero está Pepe Nacho I'm sorry Y después también el sorteito ¿Vale? El sorteito de este campeón Con la skin ¿Vale? Campeón y la skin Si no tienes el campeón Papa X se te lo da ¿Vale? Para participar Subscribe Like Y comentario ¿Vale? Cuando salga el campeón Diré el El afortunado Me pondré en contacto con él Por YouTube ¿Vale? Y ya estaría Exceding like No me diste honor Está Pepe Nacho Tío Está Pepe Nacho Joder Vale Mirad el daño mío 18k Joder con el support Me cago en la hostia 18k de daño Ojito Estas son las runas que he usado He querido probar super curación A ver qué tal Porque la runa esta Que tiene como forma de pico Cuando estás full de vida Te da como una especie De escudito Que es como Como el Como el overgeal Como esta ¿Vale? Como el super curación Y quería ver A ver qué tal estaba Porque es un campeón Que no tiene movilidad ninguna Y creo que el escudito este Puede estar bastante guay ¿Vale? Con la sanación Presteza un poquito Pues para pegar más rápido Y golpe Gracias Si hay tanques Pues creo que está bastante guay En vez de maxiarte El AD Quizás Pillar AD por ítems Y la penetración de armadura Pero bueno Todo se tiene que haber ¿Eh? O sea quiero decir Creo que esta es la tercera Cuarta partida que he jugado Así que tampoco Estoy hablando de opiniones Un poco ¿Vale? Y estas runas Pues no estaba muy seguro Que ponerme la verdad Creo que esto no es Best in slot Pero segurísimo Igual que el Conqueror Yo lo he probado también Con pies veloces A ver qué tal estaba Y el pies veloces Me convence El problema es que el pies veloces Viene muy de higos a brevas Y a lo mejor Realmente Quizás Con el tema de las habilidades Y todo Quizás te conviene un poquito más El conquistador Porque se carga bastante rápido Y también te da sostén Pero Eso es todo Supongo que será por gustos Así que Lo dicho Lo vamos a ir dejando por aquí Y nos vemos en la siguiente ¿Vale? Un gustazo como siempre Hasta luego ¿Vale? Un gustazo como siempre